Hoy quiero hablarles de este producto, se llama Dulet, y para mí es una verdadera joya. Y es que por los ingredientes que contiene, es como si estuvieras tomando leche materna. Personalmente me ha ayudado con el estreñimiento, con la colitis, con el insomnio y con problemas que tenía en las vías urinales. Igual que a mi familia nos encanta porque ataca las enfermedades que tienes, ya que aumenta tus defensas. A este producto se le conoce como lactosuero. ¿Y cuáles son algunas de sus ventajas? El lactosuero elimina el exceso de agua y el desecho metabólico del cuerpo. Estimula las funciones del hígado y baja notablemente el contenido de colesterol en la sangre. Alivia el sistema digestivo y acelera todo el mecanismo metabólico. Mejora la flora intestinal creando así condiciones favorables para el funcionamiento óptimo de los intestinos. Reduce el proceso inflamatorio de la piel, membranas, úlceras intestinales y estomacales. Mejora la respiración celular, ya que su alto contenido en minerales mejora la circulación de la sangre. Relaja el sistema nervioso por su contenido en calcio-potasio. También reduce el contenido de colesterol en la sangre, ofreciendo un efecto antiesclerótico. En resumen, este producto, Dulep, va a atacar las enfermedades que tengas porque va a mejorar las células, te va a ayudar incluso a adelgazar y te va a ayudar con la enfermedad que tengas porque, como repito, incrementa las células buenas en tu cuerpo, por lo tanto es solamente mejorar tu salud. Si te interesa comprarlo, te voy a dejar el teléfono para ventas, es para Guadalajara. Por WhatsApp puedes mandar un mensaje y también se puede enviar a toda la República. Te lo juro que te va a encantar lo que va a ser para tu salud. Se llama Dulep.